Yo te amé y yo te lloré Yo no sé lo que está pasando, el amor se está acabando Yo no sé qué estás pensando, mi amor Yo no sé lo que está pasando, el amor se está acabando Yo no sé qué estás pensando, mi amor Yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que estás pensando Creo que de mí ya te has olvidado Sigamos pa' adelante y olvida el pasado Lo sabes, te amo demasiado En ti la tristeza ya se ha acabado Por favor, no tengas miedo Sigamos pa' adelante que yo te quiero Eres la niña a quien prefiero Como baby king yo te amo, yo te quiero Yo te adoro más que a todos Los días pasan y la vida se hace corta Yo te tengo en mi lado y eso más me importa Yo te amé y yo te lloré Yo te amé y yo te lloré Yo no sé lo que está pasando El amor se está acabando Yo no sé qué estás pensando, mi amor Yo no sé lo que está pasando El amor se está acabando Yo no sé qué estás pensando, mi amor Yo no sé lo que está pasando Por tu culpa estoy llorando Yo de ti me estoy acordando Ahora siento que me estoy ahogando Tú no sabes lo que estoy pasando Estoy como un loco caminando Tal vez me la paso todos los problemas solucionando Dime qué pasó, creo que lo nuestro fracaso ¿Acaso no te hice caso? Mejor sería que me tiren un balazo Para así estar tirado de brazos No, no, no quiero perderte contigo Yo quiero estar para verte y comerte Todos esos lindos labios Te juro, eres mi única suerte Yo quiero tenerte hasta mi muerte No quiero latimarte Yo solamente quiero amarte Y demostrarte todo mi amor Y llevarte al planeta Marte Porque eres mi ilusión Eres mi reacción Eres mi canción Baby, baby, sabes que te quiero No importa lo que digan la gente Dímelo baby King Quisiera que te recuerdes con uno de mis latidos Para que sientas que mi corazón Si te ama Valor antes de perder Hay reproducciones El consejo de Daniel JN29 Ya tú sabes Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá ajá jam, ajá ajá